Vamos a comenzar esta edición de Medellín Te Cuenta, un video podcast de la Alcaldía de Medellín que les cuenta el quehacer de la Administración Municipal con diferentes temas, hechos y personajes. El dato es el siguiente. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada 40 segundos se suicida a una persona en el mundo. Otro dato relevante es que la depresión es una de las mayores causas de incapacidad entre las personas en el mundo laboral, en el mundo estudiantil y a eso hay que ponerle atención. Y a eso le está poniendo atención la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud. Por eso tenemos como invitada hoy a Natalia López, que es la Secretaria de Salud de Medellín. Secretaria, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, un saludo para todos. Muy contenta de estar hoy aquí hablando de salud mental. Y también tenemos como siempre a Juan David Blanco Caneca. Bienvenido a este su programa. Hola, Juan Gui. Un saludo a todos los televidentes. Dice así. Hoy en Medellín te cuenta, está todo preparado, para hablar de salud mental, Natalia López Delgado. Aquí estamos preparado, Juan Gui. Correcto. Secretaria, ¿cómo estamos en salud mental en Medellín? Tenemos muchos desafíos. La situación que tenemos a nivel mundial no es ajena para Medellín y para Colombia. Nosotros hemos venido teniendo una tendencia al incremento en los últimos años en enfermedades mentales, especialmente depresión, ansiedad, trastornos afectivos y también en trastornos secundarios, al consumo de sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas generan también un factor de riesgo adicional para el desarrollo de enfermedades mentales, como la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, el trastorno de ansiedad y obviamente la depresión. Y también es un factor coayuvante en lo que tiene que ver con la conducta suicida. El año pasado fue el año con más suicidios en nuestra ciudad, en el récord que llevamos de seguimiento de los últimos 10, 12 años. Pero gracias a todo el ajuste que hemos venido haciendo este año en las diferentes estrategias, incluyendo los escuchaderos, Medellín te quiere saludable que nació como mías hace 7, 8 años, hemos empezado a evidenciar una tendencia por lo menos a la estabilización que nos da una luz y que nos indica que probablemente vamos teniendo un impacto que es el que queremos generar a largo plazo. El año pasado, con corte al 30 de septiembre, habían fallecido en nuestra ciudad por suicidio 160 personas. Este año, con corte a la misma fecha, llevamos 135. Es un descenso de 25 casos con respecto al mismo periodo del año anterior, que porcentualmente es un 16% de descenso, y es una cifra que bajo ninguna circunstancia nos deja tranquilos ni satisfechos. Más allá del número, son vidas, son vidas que pudimos haber salvado y que son muertes prevenibles a todas luces. Secretaria, ¿cuál es la población más vulnerable para este tipo de casos? Nosotros tenemos en este seguimiento casos incluso desde la infancia hasta la adultez mayor. Esto es un fenómeno que puede ocurrir a cualquier edad y que afecta tanto a hombres como mujeres. Sin embargo, si hay unos grupos poblacionales más afectados, donde se concentra la mayor cantidad de los casos. Tenemos aquí a los adolescentes entre los 15 y los 19 años, los jóvenes entre los 25 y los 29 y entre los 35 y los 45 años. Son los grupos de edad más afectados y en lo que tiene que ver con el sexo, estamos hablando de un mayor porcentaje en suicidios consumados en los hombres, con una relación porcentual de cerca 70% respecto a las mujeres, pero en intentos de suicidio las mujeres llevan la prevalencia con un porcentaje similar, 65% más o menos, más intentos de suicidio en mujeres que en hombres. ¿Cómo se cuida la salud mental? Se cuida ¿cómo? Con habilidades para la vida, la capacidad de comunicarme con los otros y del diálogo interno conmigo mismo, la resiliencia, la capacidad de sobreponerme a esas situaciones que a todos nos pasan. Es que a todos nos ocurre en algún momento la pérdida de un ser querido, eso hace parte de la vida. O perder el empleo. Todos tenemos en algún momento una pérdida laboral, o nos va mal en el colegio o en la universidad, o perdemos una materia, eso le puede pasar a cualquier persona. Entonces tenemos que tener suficientes habilidades internas para sobreponernos a eso y seguir adelante. Hablar de salud mental nunca será un tema en vano, porque como dice el dicho, mente sana y cuerpo sano. ¡Olé! Así es. ¿Qué está haciendo la Administración Municipal para cuidar la salud mental de los medellinenses? Hoy tenemos equipos básicos de atención en salud en todas las comunas y en todos los corregimientos. Estos equipos básicos tienen representación de diferentes disciplinas, tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales, tienen enfermeras, tienen nutricionistas, tienen higienistas bucales, tienen auxiliares de enfermería y tecnólogos ambientales. Eso nos permite trabajar de manera coordinada todas las dimensiones de la salud y allí la salud mental es sumamente importante para nosotros. Entonces estos equipos psicosociales están entrenados en la forma de acompañar a las personas, en fortalecer las habilidades para la vida que mencionaba ahorita y en algo que es muy importante y que es un factor protector, el proyecto de vida. Cuando yo tengo claro qué quiero hacer con mi vida, hacia dónde voy a orientar todos mis esfuerzos y todas mis energías, eso se convierte en un factor protector porque le da sentido a mi vida. Aparte tenemos la línea amiga. La línea amiga es una línea de escucha activa que busca generar ese espacio en el cual las personas que sienten que están pasando por una situación compleja y que necesitan ayuda, pueden buscarnos. Esta línea funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiene línea a través de un número fijo que es el 444-4448 que es con la línea que nació, pero tenemos ya línea de WhatsApp también y tenemos una línea para llamar a través de celular que es totalmente gratuita, que es la número 106. ¿Puedo llamar al 123? Por supuesto. Y ahí me redireccionan. Por supuesto, pueden llamar al 123. También tenemos ahí el 123 Salud conectado a esa línea de emergencias que van a poder brindar toda la atención si se trata de una emergencia en salud mental o derivar a la línea amiga para una orientación si se trata de algo un poco menos complejo. Busquemos ayuda y hay que buscarlo con las personas de confianza o con el equipo de salud y para eso está la línea amiga y los escuchaderos. Lo que buscamos con esta campaña es justamente que las personas empiecen a replantearse todo esto que hace mucho tiempo hemos venido pensando y que es un tabú, pero que no es una realidad y no tiene un fundamento para que lo tengamos así de arraigado. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación y no olviden, estamos todo el año, de lunes a domingo, 24 horas al día y cada vez generando más estrategias, buscando toda la evidencia científica para traer a nuestra ciudad pues todo lo que tenga peso científico y que tenga demostrada esa efectividad para trabajar por nuestra salud mental. Don Caneca, nos despedimos. Sí señor, aquí estaba precisamente tomando nota, vamos a despedirnos con algo musical referente a la salud mental y dice así. Bien fue. Si está callado y se aísla no siempre es algo normal hay que prestarle atención a nuestra salud mental está bien sentirse triste por alguna situación pero si es por mucho tiempo podría ser depresión pero si es por mucho tiempo podría ser depresión la vida tiene su ritmo y en todos no es igual cuando note un cambio abrupto contacte a un profesional tener la vida resuelta no es lo mismo que contento pues los neurotransmisores fallan en cualquier momento pues los neurotransmisores fallan en cualquier momento expresar las emociones pueden brindar la salida llevando la luz al túnel dando color a tu vida hay unos escuchaderos y hay una línea amiga para que ese tormento se detenga y ya no siga para que ese tormento se detenga y ya no siga dormir bien y hacer deporte son muy buena alternativa comer sano y expresarse mantienen la mente activa del más niño al más adulto siempre hay líneas de atención por duro que sea el problema siempre hay una solución por duro que sea el problema siempre hay una solución nos vemos más adelante en otra emisión de Medellín Te Cuenta gracias por estar con nosotros gracias